Si hay algo que me permitió de esto de estar tan arriba de los temas geopolíticos y de la economía global, es la oportunidad de poder mirar qué ven los demás de la Argentina. Y una de las cosas que más miran y valoran de la Argentina, nosotros lo llamamos el talento de nuestra gente, en términos económicos se llama capital humano. ¿Vos sabés que en mi ley va a tener un ministerio que se va a llamar capital humano? Y básicamente es lo mismo que nosotros denominamos innovación y desarrollo. Tienen la misma lógica con la diferencia de que yo hoy ya lo estoy haciendo. ¿Vos sabés que yo hoy estoy becando 70.000 pibes, preparándolos como programadores en un programa que nadie le da bola? Porque viste que la buena noticia no es noticia, se llama Argentina 4.0 y lo estoy haciendo con 36 universidades. Hay 70.000 pibes de la Argentina que en octubre terminan y están listos para ir a laburar desde acá, desde Buenos Aires, a cualquier empresa del mundo. Y de alguna manera Colombia, que es otro lugar que vos conoces, y Argentina compiten en el continente, en la industria de economía y el conocimiento, por ver quién de los dos provee capital humano.